Felipe Calderón y Vicente Fox, de cuando se ponían a las pensiones adultos mayores. Pension para adultos mayores no tiene viabilidad. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. Presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Presidente Fox decía cuando iniciamos el programa de los adultos mayores que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores. Como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia. Pues ahí está el mensaje que entonces daba el presidente López Obrador a favor de estas pensiones, de esta política que empezó aquí en la Ciudad de México y que se extendió ya al resto del país. Hoy es un logro que se tiene, uno de los más importantes, en mi opinión, a nivel nacional, el que tengamos estas pensiones para adultos mayores ya como un derecho universal para todos los adultos mayores. Pero sí es muy importante ver casos como lo que está haciendo Macron en Francia y poder ponerlo también, acercarlo al contexto de México. Si no hay, como tú bien decías ahora que el presidente López Obrador habló de este plan C, que es ni un voto al PRI, al PAN, al PRD, o sea, si no logramos que este mensaje del presidente López Obrador permee entre toda la población a nivel nacional, podemos correr el riesgo de que llegue un Felipe Calderón, un Macron, un Vicente Fox a la presidencia de la República y ponga en riesgo estos derechos que ya se han alcanzado para las y los trabajadores. Beatriz, ¿cómo ves? Sí, yo efectivamente coincido contigo respecto a, bueno, ahora que está sucediendo esta reforma acá en Francia, no se ha cuestionado también todo el dinero que Macron ha estado enviando arbitrariamente, destinándolo pues a esta guerra que hay ahora en Ucrania, ¿no? Porque sí tenemos dinero para las guerras, pero no tenemos dinero para que la gente se retire dignamente, lo cual a mí me parece, pues, una incongruencia tremenda como la que tiene Fox al decir que, bueno, yo he visto muchas veces ahora que ha estado poniendo que durante su gobierno fue que se hicieron estas pensiones, que más bien efectivamente fueron porque el presidente ahora actual, Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno en la Ciudad de México, pues, empezaron a dar estas pensiones y que ahora además se elevaron a rango constitucional y que tienen un transitorio muy importante para que sea el presidente que sea, que llegue en años futuros, en otros sexenios, este monto se va a tener que seguir aumentando de acuerdo, pues, a los aumentos también históricos que hemos tenido ahora al salario mínimo y recordar que los panistas votaron en contra de que esto se elevara a rango constitucional, yo creo que es muy importante que tengamos siempre memoria histórica y que no se nos olvide quiénes votaron en contra, ¿no? También porque me parece, no sé si tú te acuerdas, Camille, pero ellos estaban proponiendo algo que se llamaba, creo, como... Ingreso básico universal. Sí, vital, ingreso básico vital. Y entonces, no sé si era porque sonaba más bonito o algo así, o si querían dar más dinero, pues, ellos estaban ahí proponiendo esto, pero pues, hemos visto muchas veces que en el discurso son unos y ya en lo que hacen son otros. Y hablando de... ¡Gracias! ¡Gracias!